¡Buenos noviembreos, noviembreadas! Bienvenidos a Clan Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGori y os voy a traer dos trucos, dos tramposidades que se puedan hacer en esto que tenemos aquí, en la maquineta, por lo menos el primer juego de arcade. Yo me imagino que habrá más, pero hoy tenemos el que tenemos. Vamos a entrar dentro de la maquinita, esperamos que cargue normal y corriente sin tocar nada más, ¿vale? Y el truco es así, arriba, arriba, abajo, arriba, izquierda, derecha, arriba, abajo, B. ¿Veis ahí que se ha activado? Pues ahora vamos a darle a jugar y veréis como salimos con un escudo de entrada. Ya salimos con un escudo de entrada que nos dura lo que nos dura, porque no es para siempre. Pero bueno, tú vas aquí, mira, un duende de cara o adiós duende. El duende se va a freír esparad. Voy a quitarle un poquito de voz. ¿Cuánto dura el de esto? ¿Ves? El cañón tampoco te hace daño, no te hace daño a nada. Es más, incluso le haces daño. Voy a por la torre de mago. Adiós, torre de mago. ¡Oh, y se acabó! Pues un minutito, pues eso, un minutito ha durado el escudo. Voy a intentar hasta que me maten, a ver lo lejos que puedo llegar. ¡He llegado al final! ¡He llegado al final! ¡Mira, mira! ¡No puedo pasar! ¡Ay, que me mata el duende! El duende sí que pasa. ¡Adiós! ¡Mira, mira! ¡He llegado al final! Y hay un tope de pantalla. ¡Hay un tope de pantalla! Esto no lo sabía. ¡Ay! ¿Por qué me da ese duende si le he dado puñetado? Mira, hay un tope de aquí. No puedo pasar. Os lo juro que estoy, estoy, estoy apretando. Mira, voy arriba. ¿Veis cómo se frena en el aire? Por si no os lo creéis. Se frena en el aire. No puedo, no puedo, no puedo avanzar. Estoy andando hacia delante, ¿veis? Que anda el tío y no se mueve el sitio. Esto no lo sabía. Y ahora vamos con el segundo truco. Volvemos a la pantalla esta inicial. Y el segundo truco es algo que solo lo vas a ver si haces el truco. Entonces es arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B y A. Truco activado. Ahí estamos. Lo vamos a darle a jugar y lo vais a ver. Los trucos solo sirven para el inicio del juego, ¿vale? Luego dentro del juego intentas hacer el truco y es que no te funciona. Ya lo he probado. Lo que no sabía es que había un final de pantalla. Yo me tiro a avanzar, avanzar hasta llegar al final. Bueno, vamos al juego. Mirad, ¿veis? Esto que desliza, que también le sale como la boca helada. Puedes saltar y cuando estés en el suelo, se hace una placa que también mata a los rivales. Vamos a probar contra un cañón. Nos puede pegar, vale, nos puede pegar. Y se nos quita. Vale, eso había que probarlo. Las cosas hay que probarlas. Destroza el cañón. Vamos a probarlo. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A. Ahí estamos. Nos falta de memoria ya. Vale, le damos a Start. Y vamos a por ese cañón a ver si lo rompemos también con el hielo. Antes de que nos dé un cañonazo, ¿vale? Porque antes nos lo ha dado el cañonazo. Pero había que probar si eras inmortal. A mí me gusta más el otro truco porque eres inmortal. Este, pues vas... Creo que eras más rápido. Eso sí que es verdad. A ver, si matas al duende por abajo lo matas y el cañón no lo matas, ¿vale? No lo matas. Incluso te mata él a ti. ¿Vale? El cañón sí que necesita un puñetazo. Pues la defensa es puñetazo. Pero estás cubierto de los duendes. Eso son cosas que hay que probar. Las cosas hay que probarlas para saber. Entonces, si queréis verme a mí, pues, volviéndome loco jugando este juego la primera vez que lo he jugado y lo he grabado, lo tenéis en el canal. Os lo dejo también aquí en pantalla final. Y noviembre los noviembre los nos vemos en el próximo vídeo. Y os deseo a todos mucha suerte en los ataques.